Sí, señor. Bueno, cuando son buenas para los asistentes también hay que decirlas, ¿no? En este caso fue acierto de Pérez. La pelota viene para Hernández y no era fácil la jugada. Una buena lectura el segundo asistente. Fue para Cabrera. Cabrera va soltando para Papelito. Papelito para Cabrera. Va Michael, la tiene Cabrera. Le va a dar de derecha. Enganchó. Está en el área. Va a llegar. Es un golazo. Llegó. Tiró. Gol. Gol. Amar. Gámez subió. Gol. Gol de Danubio. Cabrera. Michael Cabrera. Es un golazo, les dije, fue un golazo nomás del número 22 que conquistó la pelota sobre el costado zurdo. Que enganchó. Que fue buscando su perfil y después castigó derecha. Venciendo a la resistencia del golero Britos y anotando el tanto de apertura. La inició el propio Cabrera. Combinando con Papelito. Enganchó notable Michael y después castigó derecha para el tanto de apertura. Es visitante en Belvedere. Michael Cabrera. Sí, golazo. Nueve el segundo tiempo. Uno a cero, Danubio. Notable jugada de Michael Cabrera, ¿no? Si bien ahí la participación interesante de Sebastián Fernández, la realidad es que todo lo que hizo Michael Cabrera buscando el espacio, buscando dejar por el camino a Gonzalo Pérez, que fue el defensor central que le salió. El enganche justo para dejar el espacio, para rematar abajo. Inatajable para el arquero negre-azul. Sorprende Danubio en el arranque del segundo tiempo. Se pone en ventaja en Belvedere. Golazo de Cololó. Sport 8-90.